Hola, yo soy Maru Wompín y soy miembro del gremio de fotógrafos profesionales de Panamá. Me especializo en fotografía para embarazadas, recién nacidos y niños y hoy te vengo a dar un tip para que tomes mejores fotos con tu teléfono celular. El tip que te voy a compartir hoy es cómo limpiar la cámara de tu celular. Si ves, la mieja está bastante sucia. Como puedes darte cuenta, ni siquiera puede enfocar muy bien. Para esto voy a utilizar alcohol y un algodón. Si tienes Q-tips, también lo puedes utilizar. Aplica el alcohol directo al algodón y luego este lo utilizas para limpiar tu celular con movimientos firmes asegurándote de que quede todo bien limpio. ¿Qué diferencia, cierto? Bueno, esto debes hacerlo cada vez que quieras hacer una foto con mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.